es derrames articulares. ¿Y eso qué es derrame articular? Derrame articular lisa y llanamente es cuando una articulación normalmente distal, separada de, en mi caso, el corazón lo tengo aquí, en su caso lo tiene aquí, del centro del cuerpo. Distal, como los dedos, las muñecas, las manos, los codos, las rodillas, tobillos y pie. Normalmente los derrames articulares suelen darse con mayor frecuencia en ese tipo de articulación, la más distal. ¿Por qué? Porque normalmente son las que primero se degeneran si no hay algo que le produzca una degeneración, es decir, si no hay un golpe, no hay un accidente, en algún momento la articulación comienza a degenerarse, a perder su capacidad. Entonces, ¿qué pasa cuando hay un derrame articular? Un derrame articular muchas veces no es más que una salida extra, una salida extra de líquido articular, de líquido sinovial, ¿sí? El líquido sinovial que está encapsulado, por ejemplo, en este caso, vamos a suponer en un codo, aquí tenemos una bolsita por dentro, que atrapa a la articulación de los huesitos del antebrazo y el hueso del brazo, atrapa la articulación y la llena de líquido. ¿Para qué? Para evitar lisa y llanamente las fricciones, que los huesos no se rocen, ¿sí? Y si se rozan y hay líquido, el roce no cause ningún tipo de daño, ¿sí? Más allá del tiempo, con el tiempo lo causará, pero en esos momentos no lo causan. Es la grasa de nuestras articulaciones. ¿Y qué pasa cuando hay un derrame articular? Si no hubo un golpe, es decir, si no me caí, ya puse el codo, si no me caí, ya puse la muñeca, si no tuve un accidente X, un rebalón, un accidente tráfico y demás, no tiene por qué haber líquido extravasado, ¿sí? Fuera de la cápsula articular. Cuando hay algo fuera de la cápsula articular, significa que la cápsula articular está rota, ¿sí? Está rota, ya no está mal la cápsula. ¿Y quién manda líquido articular cuando la cápsula se rompe? Nuestro propio cuerpo lo segrega. Por un mensaje que manda el cerebro, ¿sí? Cuando yo, por ejemplo, tengo un problema en el codo y me duele y lo muevo, ¿sí? Estoy generando una información con el dolor, una información en mi cabecita, diciendo, ¿cómo puedo hacer para mermar este dolor? Inmediatamente el cerebro dice, voy a mandar, voy a segregar, voy a hacer que se segregue líquido, se acumule líquido para que ese codo no duela. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Es que si se segrega líquido y no hay cápsula, el líquido se queda por fuera. Todo lo que se segregue, o todo lo que se segregue, se queda por fuera. ¿Y qué pasa? Suponiendo que el codo se pone, se empieza a hinchar por aquí abajo, ¿sí? Por gravedad, porque no hay otro lugar, ¿sí? Porque nunca si el codo se va a hinchar por aquí, porque por aquí pasan muchas venas, nervios, vasos sanguíneos, y por aquí es muy difícil que el codo se te hinche. Se hincha por aquí abajo. Por aquí abajo, más que piel y hueso, y todo lo que recubre, fascia, cápsula articular, tendones, no hay. Entonces, por gravedad y porque no hay elementos importantes para la sobrevivencia, el líquido viene por aquí abajo. Lo mismo que en las muñecas, que muchas veces encontramos bultos, como deformaciones redondeadas, por aquí arriba, ¿sí? ¿Por qué no? En muy pocas ocasiones, más por aquí abajo, pero no en el centro. Siempre van hacia los extremos, porque realmente por aquí, lo mismo que en el codo, pasan cosas muy importantes para la sobrevivencia, tendones, nervios y demás. Y es muy difícil que el cuerpo, en un lugar muy importante, vaya a producir una lesión que haga que tengas la vida más difícil, ¿sí? Entonces busca un lugar donde te pueda hacer la vida más difícil, pero dentro de lo que cabe, no tanto, ¿sí? Por eso a veces suele pasar que vemos bultos redonditos aquí y decimos, ¿qué será esto? Un quiste y empezamos a dar diferente nombre a lo que nos sale, ¿sí? Hay que hacerlo ver. En este caso, los derrames articulares, sí que es importante que lo veamos con un traumatólogo, médico de cabecera, primero para que te derive, médico de cabecera, no se va a meter ahí en esa lesión, sí o sí un traumatólogo. ¿Por qué? Porque si nosotros dejamos, primero, que si dejamos que el derrame articular siga su curso, nos va a complicar, primero, la funcionalidad, en el caso que sea el codo. El codo se va a poner muy doloroso al moverlo, porque se va a formar una inflamación, porque hay algo que el cuerpo no entiende que es, pero hay algo ahí que no tiene que estar, que tu sistema inmunitario, si querés llamarlo, tu sistema de defensa, está alerta, ¿sí? Como yo siempre te digo, nuestro sistema inmunitario, nuestro sistema de defensa es todo el cuerpo, ¿sí? No es, hay uno que es específico, después hay varios que andan recorriendo nuestro cuerpo y nos dan las alertas, tobillo, pie, dedo, cuando te duele algo, cuando te aplastas un dedo, mandan una información al sistema nervioso para que se segregue algo, líquido para inflamar, una articulación, algo que te defienda, que no te deje que eso se infecte, se llene de bacterias y demás. En este caso, cuando hay un derrame, cuando hay un líquido, siempre es importante ver qué es ese líquido. Si el líquido, a través de maniobras manuales, como por ejemplo, en el caso que sea un codo, a través de un leve masaje, no hay que apretar, leve masaje, siempre hacia arriba, siempre tanto por dentro, hacia la axila, donde están los gambios linfáticos, tenemos que hacer, tenemos que activar el sistema linfático, del que hablamos hace un tiempo. Activamos, ¿cómo? Pasando la mano simplemente por la articulación, cuando empezamos a ver que se acumula líquido. No cuando ya tenemos esa bolsa que nos cae ahí con un montón de líquido, porque ahí ya el sistema linfático ya hizo lo que tenía que hacer y no tiene más para hacer. ¿Sí? Ahí lo más importante es que el traumatólogo decida si a ese líquido hay que extraerlo para estudiar qué es, porque puede ser sangre, puede ser líquido articular con pus, es decir, con bacteria, o puede ser solamente líquido sinovial, que se ha extravasado y hay que quitarlo para que no se cree todo lo demás. ¿Sí? Y no, la articulación no se ponga tan dolorida, pesada, ¿sí? Incómoda. Y que no te quite tanta funcionalidad en tu vida cotidiana. Entonces, importantísimo saber que si a mí una articulación, sea la que sea, aunque sea una falange, es decir, aquí estamos hablando de falanges, estamos hablando de metacarpos, estamos hablando de muñecas, empiezo a notar, que empieza a molestar, que cuando yo flexiono los dedos, cuando yo flexiono el codo, me molesta y veo que la piel va cambiando de color, se va hinchando, ¿qué puedo hacer como primera medida? Si hay una hinchazón, el frío es lo mejor. El frío, el calor, no. Cuando hay inflamación, para todas las inflamaciones, itis, itis, el frío es lo mejor. Por eso muchas veces, para la garganta, cuando nosotros bebemos algo caliente, nos alivia, pero no nos desinflama, nos inflama a veces más, porque es algo caliente, caliente, porque puede ser un té de la mejor manera, pero tienes una hinchazón, tienes una inflamación, y si tú haces inflamación, que la inflamación es color, es rubor, es aumento de tamaño, ¿sí? De los vasos sanguíneos, acumulación de líquidos, de sangre, de lo que se llame, vas a hacer que eso se caliente, vas a aumentar el calor de la zona, y vas a hacer que llegue más sangre, que eso se llene más de bacterias inflamatorias para proteger, pero vas a inflamar más. Un frío restringe el paso de sangre, merma, que la sangre no se acumule en esa articulación, en esa articulación, en esa articulación, y hace que tu sistema linfático y tu sistema de defensa del cuerpo, tus glóbulos blancos, peleen contra lo que hay allí, que puede ser cualquier cosa. En una articulación, si te ha golpeado hace 20 años y se te empieza a inflamar, después de haberte apoyado en el suelo, a hacer un ejercicio, o haber descolgado una percha, etcétera, etcétera, o se te queda el brazo enganchado cuando te vas a poner un abrigo, o lo que sea, ¿sí? Y la articulación se te resiente y empieza a inflamarse, normalmente empieza a generar en el cuerpo, ahí, un montón de células que te van a empezar a defender, pero que a su vez te van a inflamar, y la inflamación, en todos los sentidos, no es mala, no es algo dañino, aunque nosotros querramos tapar esa inflamación con antiinflamatoria. ¿Qué es lo que estás haciendo? Estás empeorando tus procesos inflamatorios generales, ¿sí? Cuando tú vas antiinflamatorios, te colocas en el cuerpo para las inflamaciones de lo que sea, tu cuerpo se hace más resistente a las inflamaciones, y cuando se te inflame otra vez, tendrás que tomarte el doble antiinflamatorio, ¿sí? Pero la inflamación como tal, la fiebre, el calor, no es macro, significa que el cuerpo se está defendiendo de algo, que el cuerpo te está protegiendo, aunque a nosotros no nos guste para nada ese sistema de defensa que tiene el cuerpo. Es más, nos molesta, nos duele, te está diciendo, eh, quédate quieto un poquito que estoy en un proceso de curación, ¿sí? Es molesto, sí. Es incómodo, sí. Te hace la vida muy difícil, sí. Pero es un proceso de curación, de autocuración, que lo podemos entender bien o mal, pero es así. Es decir, no hay más. No podemos andar luchando en contra de todo lo que el cuerpo nos propone. No nos gusta, claro que no nos gusta, porque el cuerpo te propone cosas que no te van a gustar, ¿sí? No te van a gustar, porque así no se puede vivir, claro. Pero entonces no vamos a producir ese daño, porque si no te va a gustar después ¿cómo el cuerpo te va a parar? Entonces no produzcamos lo otro. ¿Y qué más puede pasar cuando tenemos un derrame? Cuando tenemos un derrame articular, ¿sí? Lo que más puede pasar, aparte de la funcionalidad que se pierde y del líquido que se acumula, es que esa lesión haga que otra lesión más arriba o más abajo también pueda molestar. ¿Por qué? Porque cuando hay una lesión, supongamos que es en el codo, ¿puede doler el hombro? Sí. ¿Puede doler el cuello? Sí. ¿Puede doler la muñeca? Sí. ¿Puede doler la palanca y los dedos o los dedos? Sí. Pueden doler. ¿Por qué? Porque el cuerpo lo va a readaptar, lo va a tratar de que no moviendo el codo puedas mover otras articulaciones, pero va a bloquear, ¿sí? Las fascias, los músculos se van a contraer, porque va a producirte como una especie de, no te muevas tanto, que no tienes que mover tanto el codo o los dedos o la muñeca. Y te puede contracturar un poco el hombro, o los músculos rotadores del brazo, que son los músculos del hombro. No es la presión, la presión es el músculo del hombro. Pero puedes sentir tensión aquí, puedes sentir tensión aquí, puedes sentir tensión aquí abajo, de los rotadores internos, ¿sí? Es una manera también de defenderte de lo que se está produciendo en el codo, en la muñeca o en los dedos. ¿Y qué puedo hacer con eso? A eso lo tengo que tratar, sí o sí. Es decir, si no, si la lesión del derrame es crónico porque me sacan el líquido y me vuelve a salir, me sacan el líquido y me vuelve a salir, tengo que primero tratar el derrame, ver de dónde viene y qué lo produce. Si es una degeneración articular o qué hay ahí que produzca el derrame. Luego, tratar la zona de alrededor, como quieras, con sesiones, con automasajes, con movilidad articular, con estiramientos, pero tienes que tratar la zona. Tienes que tratar porque la funcionalidad, si es un brazo o es una rodilla, va a mermar en lo que hay arriba y lo que hay abajo. En el caso de las rodillas, suelen ser peores, peores los dolores de rodilla. ¿Por qué? Porque la cadera, la cadera compensa muchísimo. Lo mismo en el hombro, cuando hay codo, muñeca, ¿sí? Compensa. ¿Qué es eso? ¿Qué compense? Es que el cuerpo va a hacer algo para que ese codo, esa muñeca, puedan tener una cierta funcionalidad. No mucha, pero una cierta. Entonces, tratar primero el derrame, sí o sí con un traumatólogo. Ver, que te digan la verdad, qué hay ahí. Que te lo estudien al líquido. Una vez que lo extraen, lo estudien. Para ver si eso realmente no es algo que va a venir a cada dos meses, cada tres meses, ¿sí? Que no te infiltren de una, porque eso no te va a hacer nada. Te va a tapar algo que está ahí, haciéndote cada vez peor. Es decir, con el tiempo se va a degenerar más. Una infiltración es una manta que te envuelve, ¿sí? Con la rodilla y que hace que aguantes un poco más. Pero la lesión está ahí. Eso no te lo quita nadie. Luego ver una resonancia magnética, lo que sea. Una prueba que te diga, ¿qué hay? Hay una artrosis, hay tendinitis, hay mursitis, lo que sea. Pero hay que ver qué hay ahí. Sí o sí. Sí o sí por tu salud. Si no quieres, no pasa nada. Pero si no quieres que de ahí, desde ese momento, en dos años, ya no puedas mover más el codo. Es que tiene que preocuparte de tu salud. Sí o sí. Y luego, tratar toda la zona. Si es el codo, tratar el hombro, la escápula, el cuello, la mano, el antebrazo, que va a ayudar a la funcionalidad. Y si es otra articulación, lo mismo. Cadera hacia rodilla o pie. ¿Vale? Entonces, fundamental. Derrame. Si hay algún derrame articular que a ustedes les preocupa, háganlo ver por un traumatólogo primero, una prueba, acompañar una prueba y ver qué hay, qué es ese líquido. Y luego, tomar todas las precauciones y toda la medida necesaria. No quieres tomar medicamento, toma decisiones. Si no toma decisiones, tendrás que tomar medicamento. No te queda más. Así no más esta cuestión. Y con respecto a la actividad física y a la alimentación, cuanto más controles la alimentación, mejor. Cuanto la actividad física la hagas a tu ritmo, también mejor. Y muy bien, chicas. Hasta aquí llegamos con la charlita del derrame articular. Si quieren más información, me puedes llamar, me puedes preguntar por todos los canales que tengo ahora ahora mismo. Instagram, Facebook, página web, por lo que quieras. Y el chat, el WhatsApp. ¿Ok?